Mi nombre es Rosamilia Amprado, instructora de marroquinería del Centro de Formación Valle de Lili. El proyecto ha sido muy beneficioso para los muchachos porque los muchachos hoy en día piensan ya de otra forma. Su transformación ha sido en el pensamiento de formar sus propios negocios en la calle y ese es el proyecto. Cada uno está laburando su propia marca. Soy monitor del taller de producción y marroquinería. Este año nos hemos destacado con los compañeros en un proyecto que se llama proyectos empresariales. Estamos haciendo unos murales, estamos replanteando un negocio para cuando el día que salgamos. Esa es la meta, tener el negocio propio de nosotros y poder salir adelante para regenerarnos y ser nuevas personas en la vida cuando salgamos de aquí.